La lamentable noticia que nos sorprendió a todos y que la hemos tenido que compartir en vivo de la muerte de la Ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay. Ustedes en estudios. Gracias, Alejandro Carmen Argibay, 74 años, estaba internada desde el miércoles pasado a propósito de un problema pulmonar que se agravó en las últimas horas a raíz de una deficiencia renal. Les recordamos que vamos a estar informándolos durante toda la tarde, pero que nos reencontramos con otra edición especial a partir de las 21.20 en esta edición, conducida por Agustina Díaz, con Fernando Alonso, con un recuerdo permanente en homenaje al padre Mújica. Vida, obra, testimonios y legado. Nos reencontramos. Gracias por habernos acompañado.